Asesiné a alguien. Dije que asesiné a alguien. Lo voy a exhibir. In Han. Cuando una persona deja de tener miedo, siempre hay una explicación lógica. Estoy harto de los malditos pecados. ¿Es el cachorro? ¿Qué valor tiene para venir? De verdad, vino. Hay que terminar, Kim Lian. Alguien me está amenazando. ¿Por qué te atreviste a hacerlo? Por ti. Me pediste que eligiera. ¿Qué se pudiera grabar y compartir? Una sola cosa. ¿Alguna vez me consideraste realmente tu amiga? ¡Que ya se detengas! No sé de lo que seré capaz de ahora en adelante. Nada me importa, haré cualquier cosa. Voy a proteger las cosas que quiero. Si todos morimos, ¿por qué voy a hacerlo?